14 de febrero Diversos pilotos oficiales del Mundial de Enduro confirmaron su participación en la categoría Élite como Aron Bernadez, KTM Bartos Obluki, Husbarna Simo Kirsi, BMW Janik Bossi y Robert Quarström, Gas Gas Mauricio Michelu, TM y los dacarianos Mark Coma, Joan Pedrero y Jordi Villadón que tampoco quisieron perderse esta gran fiesta del motor ni la campeona del mundo de trial, Laia San que disputó la prueba en la categoría Amigos ¡Bien, bia galera! La victoria En la categoría élite de esta primera edición de Basella Reis Fue para el piloto de KTM Arón Bernárdez Que debuta en esta prueba con la KTM 530 EXC Oficial China Aventura Los últimos metros antes de ganar esta Basella Reis 1 Arón Bernárdez, vencedor de esta primera edición de la Basella Reis Con una ventaja más que considerable Triunfo para el descate de Mechina Aventura Una señora victoria la suya ¡Gracias! ¡Gracias!